El gobernador Marco Vena participó en la 45ª sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública que encabezó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien afirmó que los puntos fundamentales a atender son no permitir la corrupción, fortalecer la coordinación entre los tres niveles de gobierno, capacitar a las policías, garantizar el respeto a los derechos humanos, mejorar las condiciones laborales de los elementos de seguridad, respaldar a la Guardia Nacional, así como el desempeño de organismos autónomos. En el Salón Tesorería del Palacio Nacional, el presidente López Obrador aseguró que estos acuerdos ayudarán a garantizar la paz y la tranquilidad del país, que son objetivos primordiales del Gobierno de la República. En este encuentro, el gobernador Mena respaldó los acuerdos aprobados por los miembros del Gabinete de Seguridad Pública Federal y mandatarios del país para fortalecer la estrategia nacional en la materia, al tiempo de destacar la importancia de los informes que se presentaron sobre el diagnóstico y programas para robustecer los cuerpos policiales en cumplimiento a la implementación de la Guardia Nacional, la operación de la Plataforma México y la inclusión prioritaria de las unidades estatales de protección civil, entre otros. Los acuerdos que se establecieron en esta sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública son avalar los criterios de distribución de recursos de los fondos de seguridad pública para los estados y el respaldo a los ejes estratégicos, programas y subprogramas federales que se ejecutan con las entidades y municipios en favor de la seguridad pública nacional. Como parte del evento, se tomó protesta a los nuevos miembros del Consejo como invitados permanentes de la sociedad civil. Con información de la redacción, Ahora Noticias.